Dicen que ya me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida Sabiéndote ajena Diles que mienten que nunca Tendrás otro amor Deja que mis labios te nombres Quedó como se nombra Dios Dime que si Y un pedazo de cielo tendré Y si tu me lo pides Mi reina mi vida También te daré Ay mamá Mi florecita Ay mamá Mi florecita Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida Sabiéndote ajena Diles que mienten que nunca tendrás Otro amor Otro amor Deja que mis labios te nombres Quedó como se nombra Dios Dios Dime que si Y un pedazo de cielo tendré Y si tu me lo pides Mi cielo Mi vida También te daré